Comisario, bueno, se ha producido un hecho lamentable que ya se ha conocido en estos días, ¿no? Pero se dio precisamente el lunes 9 de diciembre. Sí, el lunes 9 de diciembre, aproximadamente horas 23.30, personal policial de la patria preventiva y de los halcones toman conocimiento de un hecho donde una persona estaba herida. Se llegan al lugar donde establece que una persona mayor de 73 años, de sexo femenino, se encontraba herida y manifestaba que había tenido un inconveniente con alguien que conocía. Ello aporta los datos, inmediatamente es trasladada al hospital Sallago, donde queda internada debido a las heridas sufridas. El personal de la brigada de investigaciones, juntamente con la fiscal, la doctora Jorgelina Gómez, comenzaron a trabajar en el hecho. Está identificado el autor. En estos momentos estamos trabajando con toda la totalidad del personal del departamento del Pune, ya a lo largo y a lo ancho, a los fines de poder ubicar este testigo a esta persona y trasladarlo y ponerlo a disposición de la fiscalía. ¿No se conocen detalles de cómo se habría dado el hecho? Aparentemente, la señora la conocía, este sujeto, razón por la cual le permite ingresar al domicilio. Han tenido un inconveniente y se ha desencadenado lo que ya todos conocen. ¿Cuándo se constató el deceso de la mujer? Y tomamos conocimiento el día de ayer por parte del servicio médico del hospital Sallago. ¿Esta persona trabajaría con la mujer? Esta persona tenía una relación laboral, por lo que estamos. Tenemos una relación laboral, no sabemos cuál, y estamos en búsqueda de la persona esta.